el lego aquí que? a donde me llevan? o a donde se llevaron a crash? wow wow que es esto? air crash? porque ya tenia una? y por aqui ya tengo otra wow esto que es? no se pero vamos a ver no no puedo aqui si puedo tampoco pero aqui ya tengo un cristal no totally dead totally flying air crash no wow ah esto esta debajo de todo ok 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 pero saben que? yo tuve mi si la tuve verdad? o no? creo que si burn down bueno vamos a continuar wow que onda con eso? no tengo idea pero creo que pude desbloquear una burada como una ון anual este nivel siempre me dio miedo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj!! Pero recuerda que me fascinaba bastante ver el fondo Como esa silueta toda negra Las estrellas, las ruinas Por eso Creo que en algún video anterior les comenté que The Crash 2 es uno de mis favoritos Por su diseño Realmente es algo Creativo Creo que debole Oh, ¿qué es eso de allá? Creo que debería dejar de hablar dando Y concentrarme más, ¿no? Realmente ya quiero Volver a jugarlos Para desbloquear todo lo que hay Vieron aquí el diamante Blanco, vía joyas ¿Cómo podré Llegar hasta allá? No, 25 vidas ¿En serio que Hoy no es mi día Hoy no es mi día para jugar Crash Yo creo que mejor voy a O Mercado of Duty, mejor Tiene un buen que no juego El de Assassin's Creed Origins No sé Si no, mejor En los próximos En los próximos Minutos O juegos Tendré que tomar un descanso De Crash Así de Pobre diablo Jugador soy Diablos ¿Qué? Oh, oh Ah Vale, vale Me gustó, me gustó Y te recuerdo ayer Diciendo No, hasta ahí Un fácil Crash Y todo ¿Quién anda ahí? Me quedé A ver tú Ya me enojé No sé Que ahora sí Bueno No estaba Concretamente enojado Pero ahora sí Ya me estoy enojando Y adivinen Que cuando me enojo Juego peor 89 cajas Wow A ver Chanito Vente para acá Ven Aquí te espero A ver si Te puedes ir Por favor 89 cajas Wow ¿Dónde demonios Voy a encontrar 89 cajas? Ay, ay, ay Creo que sí Me faltó Dormir un poco más Faltan uno más Y el jefe Unbearable Vamos No te rindas No hay que rendirnos No quiero irnos No quiero ir a la escuela Son las 10.48 am No he desayunado No dormí bien Pero hoy entro A la una Termino Me baño Desayuno Y me voy Ay, ¿vieron eso? Ah, me inventes Oh, rayos Osito ¿Qué te pasó? Amigo ¿Qué le pasó a ese osito Cariñoso y tierno? Ay, 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 ay ¿Creen que si lo toque Muera? Tomando Tierra Tierra en la boca Otro No, no Adiós Tú no tienes nada De amigable Osito Pero creo que lo estoy haciendo Bastante bien, ¿no? Quítense de mi camino Sanguijuelas Oh, ya, ya Creo que bajo presión Hago mejor las cosas Por eso siempre Dejo mis tareas al final Ajá 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 Y ahora todo, ¿verdad? Ok Ajá 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 Justo No, 24 vidas Wow ¿Qué pasó con el récord De las 40 vidas? Ay, ay, ay Ay, nanita Metad que sí trabajo mejor Bajo presión Ay ¿Vieron eso? Vámonos, amigo No sé si me caes bien Amiguito Amiguito Amigo 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 Obviamente es más complicado Que con el ocio Bien Bien, 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 bien Pero Estaba jugando Con la palanquita Y es muy difícil 58 Creo que se me fueron 20 cajas Wow Con el joystick Pues No estuvo nada mal De hecho La carrera Pero sin el O más bien La persecución Sin el osito Estuvo bastante bien Creo que lo hice muy bien ¿Quién sigue? Crash Los últimos 10 cristales Serán los más difíciles Y nuestros enemigos Están enviando Las fuerzas más fuertes Para thwartarte Te voy a contactar Cuando termines La próxima Warp Vamos Vamos Oh Diablos Oh Esto ¿De qué se trata? No sé qué hacer Solamente Pobre tío Pobre Soquete ¿Qué? Yo salté Bueno No importa Diablos Se me está Complicando Adiós Pobre diablo Oh Diablos 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 Uh Estuvo cerca No te tengo miedo No te tengo miedo Hola amigo Estuvo divertido Me recuerdo mucho a Crash Dash Crash Bash ¿Qué das Crash? No me acuerdo Ese juego De Crash Donde había un montón De minijuegos Crash Dash Crash Bash Algo así Buen juego Le voy a hacer una Remasterización De Crash Cart Si se llama así ¿No? Crash Cart Ok amigos Hasta aquí Lo vamos a dejar Este video O esta sesión Así que Nos vemos En los próximos videos Tal vez Suba una partida De Call of Duty O O de los Nazi Zombies Por si quieren Estar al pendiente Más tarde Lo subiré Gracias por el video Y hasta luego Chao Sal CV Ese Y Y Y Y Y